¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing y seguimos con la línea Lightning Collection, esta vez con el líder del equipo de los Mighty Morphin Power Rangers, Jason el Red Ranger. Así es amigos, después de mucho tiempo finalmente tengo en mi colección a una nueva figura del Red Ranger Jason, para completar mi equipo principal de los Mighty Morphin Power Rangers, este llega igualmente gracias a nuestros buenos amigos de City Collectors, el cual me lo digan a muy buen precio de preventa, así que te dejo el link en la descripción para que puedas ver que figuras de Power Rangers o otras marcas puedas adquirir, y pues sin más que decir, saquemos a Jason del empaque. Teniendo el Priester fuera del empaque, podemos ver que está conformado por la figura del Red Ranger, con 4 manos intercambiables, el Blaster de Poder, su mítica Espada de Poder, también tiene una cabeza de Jason sin casco y un pequeño efecto de rayos para su espada. Y ya tenemos al Red Ranger Jason fuera de su empaque, mi amigos, este en verdad es un golpe a la nostalgia. A pesar de que una vez más, pues prácticamente Lightning Collection repite el molde de cuerpo y simplemente cambia algunos detalles, para mí es un gusto volver a tener una pieza del Red Ranger en mi colección, ya que tuve una hace muchos años cuando era solo un niño, pero lamentablemente la perdí, aún tengo muy marcado en mi cabeza como extra de esa pieza. Así que tener una vez más al Red Ranger para mí es un sueño hecho realidad, porque la pieza pues nos presenta muy buenas articulaciones y estética, además de muy buenos accesorios. Entonces, continuemos con la reseña. Veamos a Jason más de cerca, comenzando por el casco, y podemos ver un excelente diseño del casco del Mighty Morphin Red Ranger, con la forma del Tyrannosaurus Rex. También vemos los ojos, la nariz y los colmillos en el visor. También la mascarilla plateada con un buen toque de pintura. También viéndolo desde este lado, pues podemos apreciar un poco mejor los colmillos y la forma del casco. Observando al cuerpo, pues el mismo molde del Anticonexion con el uniforme clásico de los Power Rangers, con estos tres rombos blancos. También podemos ver el collar blanco en el cuello, y pues básicamente el esculpito del cuerpo me parece muy bueno. También podemos apreciar los brazos, los cuales tienen un buen detalle, y podemos apreciar algunas arrugas en el traje. Observando su espalda, pues podemos ver el cierre, por el cual se puede quitar su uniforme, y podemos ver la terminación del traje con estas arrugas. Pasando a la cintura, pues vemos el cinturon del Red Ranger con su Morpher, igual que tiene la moneda de poder del Tyrannosaurus perfectamente esculpida, la bolsa por la cual guarda su blaster de poder, y los guantes blancos, los cuales tienen estos rompos de color rojo muy bien detallados. Pasando a la parte media, pues podemos ver las clásicas piernas de este molde, con algunos toques de arrugas en el uniforme. Y por último, vemos las características botas blancas con muy buen toque de arrugas, y los rombos de color rojo, la verdad son muy buenos. En cuanto a manos intercambiables, Jason tiene un par de puños, un par de manos semicerradas para poder sostener sus armas, En cuanto a sus armas, pues tiene el característico blaster de poder, el cual también tiene pintura blanca en lugar de pintura plateada, y únicamente Kimberley tenía pintura plateada en su pistola. También no podemos olvidar la mítica espada de poder de Jason, la cual goza de un excelente nivel de esculpido tanto en el mango como en la punta de Xavier. También podemos ver que tiene un accesorio especial de rayos, por el cual podemos introducirlo en este sabre, y dar muy buenos efectos de batalla. Por supuesto, como toda pieza de Lighting Collection, Jason viene con su cabeza sin casco, y debo decir que más o menos se parece al actor, igual es un muy buen intento de Hasbro por traer a esta versión de Jason en una figura articulada, y se le agradecen. Y como un detalle adicional, si coleccionas a los 5 Mighty Morphin Power Rangers, pues puedes mezclar sus armas entre sí, y hacer esta arma especial para derrotar al villano en turno, y así con los 5 Rangers principales, pues puedes hacer esa característica pose. Ha llegado el momento de ver las articulaciones que posee el Red Ranger de Mighty Morphin, empezando por el casco, el cual lo puede levantar hasta este punto, y lo puede mover hacia abajo hasta este punto, un poco limitado. Se puede mover algo de lado a lado, y girar en 360 grados. Entonces el brazo lo puede levantar hasta este punto. También lo puede girar en 360 grados, muy bien. También tiene una muy buena articulación de mariposa, aunque está un poco rígida. También tiene rotación de 360 grados en el bíceps, el doble punto de articulación en los codos, y en la muñeca tienen articulación y pivote, el cual puede subir, bajar y girar en 360. Entonces el torso se puede flexionar un poco la parte superior hacia delante y hacia atrás hasta este punto, además de que puede girar y rotar un poco. Entonces con la parte principal de Up Crunch puede moverse hacia delante y hacia atrás hasta este punto. Muy bien. Entonces pasando a las piernas, Jason las puede levantar hasta este punto. Se puede abrir de piernas hasta este punto. También tiene rotación en los muslos. Tiene el doble punto de articulación en la rodilla. Y también tiene la articulación de pivote en la bota, el cual puede subir, bajar, mover el tobillo y no tiene articulación en el empeño. La figura de Jason, el Red Ranger, mide aproximadamente 14.5 centímetros de altura. Y comparada con otras piezas de la colección, podemos ver como está prácticamente del mismo tamaño que Billy y Zack, el Blue y Black Ranger. Aunque aquí parece que Zack es un poco más alto. Quizás por la superficie en la que están de pie no es del todo estábil. Aquí podemos ver como Jason es más alto que la Jail Ranger Trini y también más alto que la Pink Ranger Kimberly. Y también comparado con Tommy podemos ver que Jason está del mismo tamaño y únicamente Lord Zed es un poco más alto que Jason. Ya comparado con algunas SH Figures de Dragon Ball, podemos ver como Jason es más alto que Vegeta y un poco más alto que Goku. Y finalmente comparándolo con otras marcas, podemos ver que Jason es más alto que la Dark Magician Gear de Figma y está prácticamente del mismo tamaño que el Mega Man X de True Force. En conclusión mis counters, les puedo decir que el Red Ranger de Lightning Collection es altamente recomendable. Si en verdad eres fanático de esta primera temporada de Power Rangers, pues esta pieza no puede faltar en tu colección. Ya que tiene una muy buena estética, muy buenos accesorios y muy buenas articulaciones. Así que si quieres conseguirlo, es el momento. Ya que afortunadamente este año Hasbro decidió lanzar un restock. Ya que su primera edición ya estaba algo cotizada y se estaba elevando demasiado. Así que tu oportunidad es en este momento. No sé si nuestros amigos de City Collectors aún la tengan disponible. Si es así, pues te dejaré el enlace en la descripción para que lo puedas comprar antes de que se vuelva a cotizar. Y en fin, si llegaron hasta esta parte de la reseña, felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También me puedes seguir a través de mis redes sociales para estar en contacto, Facebook, Twitter e Instagram. También te invito a que me sigas en mi nuevo canal de TikTok, donde voy a subir pequeñas animaciones como esta. He venido desde el futuro para advertirle que el gancito costará 20 pesos. Un kilo de tortillas y el huevo aumentará. Y por último, te puedes suscribir al canal haciendo click al botón que aparece justo aquí. O puedes ir a ver una de mis animaciones Stop Motion. También puedes ir a ver la unboxing más reciente. Yo soy Mavic, este es Jason en Red Ranger y nos vemos en la próxima. Bye.